Quiero decirles, hermanas y hermanas de la humana pública, todos los supuestos exámenes que dieron no valen. Pido al ministro de gobierno y al ministro, al comandante, los postulantes de nuevo exámenes. Tras conocer las denuncias de irregularidades en los exámenes de admisión 2019 como la alternativa de las notas de postulantes, el presidente del estado, Evo Morales, lamentó que unos cuantos oficiales hagan quedar mal a la institución, por lo cual instruyó anular los exámenes de admisión de la Academia Nacional de la Policía, ANAPOL y ESVAPOL, para que se realice otra toma de otras pruebas con supervisión de instituciones como el defensor del pueblo y el ministerio de gobierno. Con nueva institución, imparcial bajo supervisión, yo diría, del defensor del pueblo, del ministerio del gobierno, otras instituciones, todos tienen derecho a postularse, los mejores, por supuesto, con compromiso, aprueban la parte académica, la parte física, pues van a estar en el instituto o en ANAPOL y no como ahora comenta, ventas para que puedan postularse. El primer mandatario es de esa manera que lamentó las denuncias que se recibió en torno a los exámenes que se desarrollaron para que los estudiantes ingresen a la ANAPOL y ESVAPOL, donde surgieron denuncias de ventas para que estudiantes puedan ingresar a esas instituciones. Deja mucho que desear todas las denuncias que estamos recibiendo. Ustedes saben que a mí me vengan mensajitos, mensajes, papás, mamás, postulantes. Entonces, he pedido, bueno, ministro, hay que erradicar, hay que alejar a algunos oficiales que están dando mala imagen a nuestra institución. Por último, el presidente del Estado señaló que se debe erradicar actos de corrupción, donde señaló que se debe alejar a algunos oficiales que están dando mala imagen a la institución del Verde Olivo.